Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir, espero les esté gustando Darksider. Yo creo que al menos dos o tres personas lo están viendo. Les agradezco muchísimo a esos dos o tres que lo están viendo. Un saludo, un besote si es una señorita y un abrazote de todo corazón si es un cuatacho pajaruno el que está viendo mis capítulos. Vamos a continuar, estamos en la zona de la araña nuevamente para los que no sepan. Ay papá. Y este primo de... Te voy a reventar la cabeza. Este primo de Spectrum. Sáquese. Pensaba que iba a dar más problemas, pero no. No, me gusta ese ataque que así gira todo y está muy hermoso. Bueno, entonces les voy a ir diciendo que nuestro amigo aquí... presentito hacia arriba ay cabrón estás cabrón estás muy cabrón cabrón no 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 ¿cuántos tengo? ya tengo varios ¿no? sí, yo casi tengo todos eso quiere decir que ya vamos avanzando en el juego luego le dejaron las espaduchas nada, no hay nada más por allá, por acá, vamos ábreme por favor el espacio ¿no? 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 Hmm. 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 Vale, vamos a subir. Ahí se murieron esas arañitas. Carajo. Ah, mira. Es que aquí se levanta bien. Ya he visto que aquí estaba el switch. Vale, no pasa nada. Ah, carajo. Creo que ya sea. Creo que es con el puño, si nomás recuerdo. Hmm. Hmm. Creo que es con el puño, si nomás recuerdo. Sí, con el puño. Ah, obvio cuando hacen eso. No. 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 No pasa nada. No. Bueno de hielo. No. 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 No, no. 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 ¡Bora! ¡Bora! ¿En serio? ¿No les bastaba con un solo mono? Algunas que guardé ¡Ay, qué mono! ¡Bora! ¡Bien! ¡Bora! Interesante No se puede ir por allá porque he necesitado el arma para volar. Digo, el arma para engancharme ahí. ¡Bien! ¡Uy, me muero! ¡Bien! ¿Se recarga? ¡No! Es muy interesante. No sabía que se podían agarrar. Lo que hubiese sabido, no hubiera recargado ya de vida. Pero el otro ya lo sé. Es como un manicomio, ¿no? Algo así. Que raro. Bueno, vamos. Bueno, vamos. La venta es la del jefe. ¡Corre, cabrón! Bueno, para allá no se puede. ¡Veja! 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 Imagino que aquí va a haber pelea. Imagino yo, porque por algo está el sello. ¡Veja! 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 Ven acá. ¿La otra muy dura? Ah, el primer sello. Voy a matar cuatro dañas más. Ah, perfecto. Interesante. Vale. Por acá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ah, sí, se agachó. Se agarró, perdón. No se había ido agarrar. Interesante. Ok, déjame. Me ubico porque no sé dónde estoy. Bueno, perdón saber dónde estoy, pero no estoy seguro. Ya sé. Ya sé qué tengo que hacer. Vale. Una parte de la armadura. ¡Uy, genial! Llevamos seis ya. Vale, vamos a cambiar ese que no me sirve por un artefacto que sí me sirva. Vale. 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 Vamos por las arañas que nos faltan. otra más vale dale, le saqué todo el relleno vale, ya hay dos faltan dos vale, ya hay dos vale, ya hay dos vale, ya hay dos vale, ya hay dos pisando arañas, pisando arañas voy a pisarme unas cuantas arañas pisando fuerte, pisando fuerte a las arañas les voy a pisar la cabeza y la cola también por ojetes para que no me vuelvan a hacer enojar pinches arañas culerianas vamos con la arañita que nos faltó que acá está le vamos a dar agüita de calzón a la pendeja ven acá arriba a la pendeja de la pendeja ¡Gracias! ¡Gracias! Otra mano en la cabeza, porque no lo vuelvan a hacer Cabrona, respetame Vale, nos queda una Aplastando las villas de la araña Allá no es Es para... Para allá, no Para allá, no ¿Hacia dónde era? Creo que es por acá Ok, no llego Ah... Por eso no llegaba, pedazo de animal No vi el último ¿Por qué era? Ah... Ven acá No. ¡Gracias! No, ya podemos pasar al jefe. ¿Qué es esto? Imaginé que era una araña, dios. No, ya podemos pasar al jefe. No, ya podemos pasar al jefe. ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! Ok Un cuantelete, ¿dónde está? Ah, ok, ya vi Uy, cabrón Ah, carajo ¡Suscríbete al canal! No, pues... ¡Tómete eso! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.